Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores nos fuimos con este video del canal La Peruanidad Vayan a ese canal y denle me gusta señores que hace muy buenos videos El video se titula Así se verá el Perú dentro de 100 años Uy vamos a ver como se ve tu país dentro de 100 años Ya tu chavo ¿Te has preguntado como será el Perú dentro de 100 años? No luce como la típica ciudad futurista llena de edificios sin áreas verdes Las ciudades del futuro integrarán la tecnología con la naturaleza Pues los peruanos nos sentimos mejor en un entorno rodeado de árboles y animales Como decía Manuel González Prada En el Perú el animal completa la familia Hogar solo de hombres, hogar en el que algo falta Huyamos de la casa donde no trina un pájaro, no salta un perro, ni se despereza un gato En el futuro los cerros serán verdes y se parecerán a esas colinas europeas Todos los cerros tendrán teleféricos y por su vista serán los lugares más cotizados para vivir Las huacas serán integradas a la ciudad como en el pasado Solo en Lima hay 54 huacas, que en tiempos antiguos eran lugares para meditar Conectar con la naturaleza y hallar esa paz que tanta falta nos hace Recuperaremos los bosques de huarangos que fueron talados para hacer carbón A más bosques caerá la temperatura y mejorará la calidad del aire Los animales silvestres bajarán de las alturas Tal vez volveremos a ver como en tiempos de los incas llamas en la costa El cielo de Lima dejará de ser gris y la ciudad volverá a ser el valle del cual se enamoraron los españoles El Rimac y otros ríos lucen completamente limpios Y como en tiempos del virreinato se puede pescar camarones en ellos Se recrearán los canales de agua limpia que fueron cubiertos con cemento para construir la vía expresa y otras avenidas Los canales alimentan la vegetación, por lo que Lima ha vuelto a ser la ciudad de los parques Mientras a las afueras proliferan los huertos y las casas campestres Y lo mismo en todo el país Los ríos que ahora se desbordan se encauzarán para regar los valles y los poblados sin agua El Perú es el único país en Latinoamérica donde no falta el agua Mientras la minería sostenible florece Y el dinero de los tributos va directamente a la gente Bueno, en República Dominicana sí hay una situación muy mala con el agua, señores Así que hay que llevar agua de aquí para allá No, ayer yo vi en la noticia que decían que algunos distritos de Lima se iban a quedar sin agua Sí Porque se estaba secando un río No, pero mira, la situación en mi país es lo riquito es que tienen agua así, que no se le va Pero viendo ves mi teoría de que siempre un animal completa la casa Por eso acá hay cuatro Que esté bien lleno Y no a un estado ineficiente Mientras más cerca vivas de una mina, más dinero recibes Desaparecieron los buses interprovinciales Una red de trenes eléctricos atraviesa los Andes Así como las grandes ciudades tienen su sistema de metros El Perú tiene su sistema de trenes que conectan los 24 departamentos De modo que el turista que viaja al Cusco luego toma un tren a Arequipa y otro a Tacna Allí un crucero lo lleva a las playas del norte El turismo en crucero es la nueva moda Con el terminal internacional de Miraflores a la cabeza Desde allí hay dos opciones Internarse en los Andes por el Capacñán, el Camino Inca A estas alturas perfectamente seguro y señalizado con paradas en cada pueblo La otra es adentrarse en la selva virgen Donde está la mayor reserva natural del planeta Volveremos a los alimentos orgánicos Los cereales andinos reemplazarán al trigo que ahora importamos En la sierra tenemos los cereales más nutritivos del mundo Quínua, Cañigua, Kiwicha Como en los tiempos antiguos una población de 12 millones de... La quínua y la kiwicha, ¿cuál es la diferencia? Yo he comido kiwicha Yo he comido la kiwicha como unas pelotitas dulces Y creo que en algún momento cuando era niña se le han metido mi leche Pero no, o sea, y la quínua es como que parece como esas cositas reventaditas que parecen... O sea, cuando la cocina son bolitas y cuando la cocina es como que se revienta O sea, pero a la kiwicha no es lo que le ponen al pan también Como que así por encima, algunos panes No, a veces... O no sé, de repente sí, pero yo he visto que al pan le ponen linaza Oh, ya, 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 ya De repente sí les ponen, ¿no? Yo me estoy confundiendo cuando viene a ver si yo he comido... Cuando viene a ver yo he comido ese dulce que tú dices Sí, sí lo has comido, es una bolita blanca así como grandecita y es dulcecita O sea, tú la muerdes y es dulcecita Ok, 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 es que me confundí De llamas fertilizan los campos Llamas que se alimentan naturalmente de lichu de las alturas Se volvieron a sembrar los andenes Combinando la tecnología con la agricultura milenaria El Perú es el país con la mayor diversidad agrícola del mundo La gente dejará Lima para mudarse al campo La tecnología les permite realizar teletrabajo cómodamente desde un valle paradisíaco Muchos crían sus propios animales y tienen un pequeño huerto ¿Y cómo quedaron las ciudades? Se recuperaron completamente los distritos de Rimac y Barrios Altos Hoy en manos de delincuentes El renovado centro histórico ofrece todos los días recitales, conciertos, obras de teatro y conferencias Volvemos a ser la capital cultural de Sudamérica Los museos revientan de asistentes En consecuencia surge una nueva generación de intelectuales Que además de investigar enseñan en los colegios como se hacía antes Vallejo, Arguedas, Basadre, fueron todos profesores de escuela Al lado de cada loza deportiva hay una pequeña biblioteca administrada por la comunidad Se organizan campeonatos deportivos seguidos de veladas culturales para toda la familia A fin de escuchar a todo el país, el Congreso movió su sede a Puno Y el gobierno opera seis meses en Lima Y seis meses en Cusco Estoy seguro que a estas alturas te estarás preguntando Pero tío peruanidad, ¿quién hará posible todo esto? Al igual que el exitoso Banco Central de Reserva Se crearán instituciones que funcionen al margen de los cambios de gobierno Con pleno poder para decidir sobre educación, minería, agricultura, transporte, salud y prevención Sus sedes estarán fuera de Lima Solo podrá trabajar allí el quinto superior de cada universidad Verdadera meritocracia y ni una sola persona puesta por el gobierno Por último, todas estas obras requieren acción pero también unidad Recuerda que Vallejo no dijo Hay mucho que hacer Si no, hay, hermanos, muchísimo que hacer Porque entendía que los grandes retos del Perú requieren que trabajemos como hermanos Sin tintes políticos ¿Pero qué hay de ti? Como te imaginas, el Perú dentro de 100 años Déjame tu valioso aporte en los comentarios Bueno, como el tío peruanidad pregunta ¿Cómo tú ves a Perú dentro de 100 años? Por ejemplo, yo veo a Perú dentro de 100 años ultra recontra moderno O sea, no como él dice No, no, no como él dice A diferencia que él dice que a los peruanos les gusta como eso de la naturaleza Tú sabes, como que La tranquilidad La tranquilidad y esas cosas Sí es cierto, pero no veo como él dice de que se va a quedar todo verde No, no, para mí va a ser recontra moderno Porque yo he visto muchos videos Que están utilizando inteligencia artificial para crear Porque también con la inteligencia artificial se crean muchas cosas Y veo mucha modernidad Por ejemplo, en la cuestión del ejército Que yo vi el otro día De la pasarela, ¿cómo se le llama? La parada militar Este, yo sin saber me di cuenta De que todos los vehículos militares eran ultra mega modernos Entonces el narrador luego del video dice Estos vehículos son súper modernos Traídos de Alemania, algo así Entonces para mí Perú va a ir avanzando Pero, este Pero manteniendo sus áreas verdes Porque eso es lo que más le gusta a un peruano Mi opinión es como que Que va a ser súper, pero súper Un Miami Porque es como yo digo en los videos Perú, por ejemplo Como que de repente Despega cuando hace algo Y eso le tomaría a otro país Muchísimos años Pero ustedes lo hacen muy rápido Entonces por eso yo pienso Que va a haber una modernidad Puede ser Porque hoy en día, por ejemplo Si tú te das cuenta Casi todos son edificios empresariales Edificios de vivienda Ya las parejas jóvenes que se unen No compran casas Compran departamentos Son muy raros Los que compran casas Pero a mí sí me encantaría verlo Como él dice O sea, yo soy del tipo de persona Yo soy del tipo de peruana Que cuando está harta de Lima Yo quiero largarme a provincia Claro Y no escuchar nada Es más, yo por mí Yo viviría en provincia Yo estoy harta de la capital No soporto ni la bulla Ni los carros Es más, ni la gente Porque viven con un mal humor encima Por todo Yo prefiero irme a provincia Provincia da más tranquilidad La gente es mucho más amable Mucho más cortés Yo no le quito la virtud Al capitalino Porque yo lo soy Pero sí Yo no sé si es el estrés De cómo va el mundo Que las personas viven tan amargadas En verdad Y eso ya me cansa E incluso Algo que yo veo imposible Pero bueno En 100 años Todo puede pasar Claro Recuperar el ritmo Aquí Barrios Altos Que hoy en día No entra Pero ni la policía Pero puede pasar Puede pasar Puede venir un presidente En algún momento Dentro de 100 años Y decir Hay que cambiar esto radicalmente Ahora sí sería excelente No esperar a 100 años Para crear entidades Que no tengan que ver Con qué presidente esté Ni que tengan que ver Con el gobierno Para que así como El Banco Central de Reserva Trabaja de manera independiente Al gobierno Obviamente trabaja Con el gobierno Pero no tiene nada que ver Con el presidente Que esté de turno Claro, claro Hay así de manera cultural Educativa De salud Mira Lo voy a decir En peruano Y no sé si Si está bien o no Pero Los cagan O sea Le meten una cagada Al gobierno Haciendo eso De verdad Se acabó el robo Se acabaron Los ministros rateros Porque no van a poder O sea Simplemente no van a poder Con sus obras Pichiruchentas De mala muerte De que van a hacer Un colegio Y el colegio A los tres días De construido Se le cae la pared Entonces se acabó Ya no van a poder Porque va a haber otra entidad Que regule eso Que no tenga que ver Con el gobierno Tienes razón Eso sería De verdad El que se siente Y diga Hay que hacer esto Y que esté En este momento Bueno, en este momento No, no Porque estamos En un gobierno transitorio Que sinceramente Pero en el momento En el que llegue Un presidente con cerebro Y diga Bueno, hay que hacer Esta entidad Que regule tal cosa Esta entidad Que regule tal otra Y que no tenga que ver Con nosotros Mira, no va a haber Quien nos pare Bueno, este A mí me han pedido Muchas reacciones De este señor Hernando de Soto Así que esperen eso Así que déjanos Ah, ese fue mi profesor Más bien si me ve Profe, su alumna Ah, ok Este, déjenme ahí En los comentarios Que ustedes opinan Si Perú Dentro de 100 años Va a ser súper moderno O va a ser Como lo dice El tío peruanidad ¿Verdad? O sea Yo voto por el tío peruanidad Ya, ok Yo voto Porque va a ser Súper, súper, súper Moderno Y la gente Se va a impactar Cuando De aquí a No sé Es más Hasta menos En 40 o 50 años Esto va a estar aquí Como Como Estados Unidos Uy, pero el 50 Y nosotros vamos a estar ya Tú empujándote O tú empujándote Sí, Dios no, David y Salud Sí, pero bueno Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xeneco Show Y la Ugi En versión 2.6